Bueno, depende de un poco de cuál sea la inversión que quiera meter desde el principio, pero puede empezar con muy poca inversión. Me parece súper interesante el tema del WhatsApp. Lo que sí tiene que hacer es cumplir unos mínimos requisitos por la ley de protección de datos de que, oye, pues voy a trabajar con mis clientes, pero eso me tienen que firmar una autorización, bien en un papel o bien a través del WhatsApp, autorizando que me doy de alta para que luego no tenga problemas. Porque es verdad que aunque hay veces que queremos hacer las cosas un poco más baratitas, a veces nos puede traer problemas porque alguien se pueda sentir ofendido, porque me llegan WhatsApps o no sé qué y que tengamos a lo mejor luego que hacer frente a una denuncia. Pero eso, para empezar, simplemente con tener unos cuantos contactos. Yo, por ejemplo, en empresas que trabajo que ya son cadenas, el 50-60% de las personas que compran dentro de una tienda, independientemente del sector en el que estén, suelen ser socios o clientes habituales. Lo que tenemos es que tenemos sus datos y luego con sus datos, pues, bueno, pues sabemos, lo gestionamos con nuestro programa de caja. Cualquier software de caja de los que tenemos ahora en el mercado baratitos te da la opción de tener, bueno, pues una gestión de tus clientes, un CRM. Y eso no tiene que hacer una inversión elevada. Para el tema de lo de los envíos y demás, que tenga en cuenta una cosa. Que además de negociar lo que es enviar los productos, que tenga en cuenta lo que es lo que llamamos la logística inversa. ¿Qué pasa si mandamos los productos y cuando mandamos los productos a casa de ese cliente, resulta que el cliente no está y el producto vuelve? ¿O qué pasa con las devoluciones? Si le mandamos el producto a casa del cliente, resulta que el cliente cuando lo ve, no le gusta y lo quiere devolver. ¿Quién va a correr con el coste de esa devolución? ¿Y cuánto creemos que va a representar esas devoluciones? Entonces, si lo que quiere hacer es eso, pues con un riesgo menor o con un coste más bajo, lo que le recomiendo es que sobre todo que haga lo que llamamos nosotros el click and collect. O sea, que compre las cosas a través del teléfono, a través del WhatsApp o a través de la página web, si es que tiene página web o tienda online. Y ofrecerle al cliente la posibilidad de que si viene a buscarlo a nuestra tienda, pues que no le cobraremos nada. Con eso lo que estará haciendo es que estará atrayendo tráfico a su tienda, además del que atrae a través de la parte online o no online, a través del WhatsApp. Porque si no también acostumbramos a que el cliente se llevamos toda casa, entonces perderemos el tráfico en la tienda. Entonces, yo creo que para empezar le recomendaría eso. Y luego, para tener contacto con los clientes, si tenemos sus datos, que los datos que tenemos que tener, pues al final nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico son los básicos, ¿no? Con que tengamos eso, podemos abrirnos una cuenta en MailChimp o algunas de estas que son aplicaciones que, pues creo que hasta 1.000 o 2.000 correos te salen gratis. O sea, para empezar, yo creo que la inversión que tiene que hacer es bajísima, por debajo de, no sé, podría decir por debajo de 200 euros. El módulo que tenga que añadir a su programa de gestión para hacer una gestión de los clientes, poco más. El módulo que tenga que añadir a su programa de gestión para hacer una gestión de los clientes, poco más.